Hola, mi nombre es Javier Cascante, vengo de Chile, tuve una muy maravillosa experiencia con Machu Picchu Travel, nos atendieron muy bien, nos asistieron en todo momento, todos los servicios fueron cumplidos, los guías de los tours son muy profesionales, muy dedicados a su trabajo y la verdad es que nos llevó un muy bonito recuerdo, muchas gracias y los vamos a recomendar.